Mañana 20 de julio se celebra el Día de la Independencia de Colombia, tradición que según historiadores se ha ido perdiendo con el paso de los años. Ya no hay sentido patrio en cada uno de los pueblos para recordarle a los niños parte de nuestra historia y los eventos que se programan para esta fecha son muy superficiales, donde la comunidad muy poco participa como se hacía antes. El 20 de julio creo que ha sido una de las conmemoraciones patrias más importantes que ha tenido Colombia a través de todos sus tiempos. Yo recuerdo la celebración en Ocaña, particularmente, por allá en los años 60, 70, 80, cuando la Administración Municipal convocaba a toda la sociedad civil para que ese día salieran a desfilar todos los colegios de Ocaña, un grupo del ejército, un grupo de la policía y los organismos de seguridad que había en ese instante. Bueno, y un desfile apoteósico, los muchachos de los colegios con sus uniformes de gala, las bandas marciales pocas que había en aquel momento. Y había la intervención, recuerdo el presidente de la academia en ese momento, el doctor Carlos Hernández Yaruro, se construía una tarima en la plaza principal y desde ahí se leían las intervenciones de las autoridades, la recordación histórica de la importancia del 20 de julio. Es una fecha donde se debe celebrar con bombos y platillos, que en los diferentes sectores no se pierda la tradición de sacar la bandera de la tricolor como orgullo de ser colombianos, y que en los colegios se recuerde por qué es importante conmemorar el 20 de julio. ¿Por qué debe celebrar con bombos y platillos cada municipio en Colombia el 20 de julio? Porque es el punto de partida de la independencia y el comienzo de la conformación como Estado Nacional. Tiene un componente de patriotismo muy grande que lamentablemente se ha perdido. Ya ni siquiera hoy izamos el pabellón nacional el 20 de julio, entonces hacemos ese llamado a las autoridades para que volvamos por los fueros antiguos y volvamos a enseñarle a los muchachos en los colegios qué significa la patria. Se espera que en este tiempo donde se habla de paz para Colombia, esta fecha se aprovechen para la realización de eventos culturales y artísticos, y sobre todo que se hable de historia como lo es la independencia de Colombia.